Bienvenidos al curso Capacidad Portante de Pilotes en su parte 3, ecuación de Vierendel. En este método vamos a utilizar ecuaciones clásicas que nos permiten hallar la capacidad portante de un pilote aislado bajo cargas estáticas. Este criterio de Vierendel se basa en suponer que la resistencia de los pilotes se debe fundamentalmente a la fricción lateral, despreciando la colaboración de la resistencia por punta. Entonces, para pilotes cilíndricos, la carga límite por fricción lateral en un fuste se dará mediante la formulación de Vierendel del perímetro multiplicado por la densidad del estrato, el coeficiente de fricción, la altura de cada estrato al cuadrado y la tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción interna entre 2. Solo hacemos la multiplicación simple de cada uno de los variables en cada uno de los estratos, en cada una de las alturas de los estratos, pero el diámetro que vamos a usar para esta fórmula es del bulbo. Vamos a tomar en cuenta el diámetro del bulbo. Y para la magnitud de las cargas de servicio se adoptará con el factor de seguridad 3. O sea, la capacidad portante admisible para este pilote va a ser el PUF por fricción dividido entre 3. Y entonces, una vez obtenidas las multiplicaciones en cada uno de los estratos, mediante la formulación de Vierendel, tomamos la sumatoria de cada uno de los estratos y dividimos entre 3. Recordando que, al igual que en la parte 1 y en la parte 2, estamos utilizando el mismo pilote con los diferentes estratos que veníamos utilizando en la parte 1 y parte 2. y el mismo nivel de elevación del nivel freático. Tomando una pausa para esta parte, vamos a mostrar algunos coeficientes de fricción en suelos más comunes, que son roca sana con superficie limpia y regular .8, roca con algunas fisuras y laminaciones .7, grava y arena gruesa .4, arena .3 y arcilla laminar .3. En la parte 1, para las capacidades de los pilotes, utilizamos un ángulo alfa que son para las puntas inferiores de los pilotes. Cuando se tienen bulbos hincados, el ángulo alfa va a ser de 90 grados. Cuando se indica otro ángulo, como los más típicos, 60, 45, 30 o 20 grados, el ángulo alfa va a ser el mismo. Y cuando la punta del inferior del pilote es plana, se toma un ángulo alfa de 90 grados. No olvides darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en otro de los cursos. Gracias.